Y residentes en el municipio de Guayacanes, en San Pedro de Macorís, están desesperados ante varios males que les afectan. Aseguraron que las autoridades no están interesadas en invertir en dicha localidad, como es el caso de la falta de remodelación del Parque Juan Pablo Duarte. También demandan la recogida de basura, la instalación de una botica popular, una funeraria para la comunidad, entre otras obras. A todo, tanto los dirigentes comunitarios como los demás residentes quieren saber en qué el síndico de la localidad, John Hasim, está invirtiendo los recursos del Cabildo. Queremos saber qué hacen ellos con lo que entra aquí, porque no han hecho una sola obra que digan hicimos esto. Entonces nosotros queremos saber qué está pasando con el dinero nuestro, lo contienen. Lo contienen, lo convenzaron con el dinero que nos pertenece a nosotros. No tenemos el apoyo, la juventud no cuenta con el apoyo del mismo Cabildo Municipal. Da pena y vergüenza también que los recursos obtenidos, los arbitros, ni siquiera nos invierten nada en nuestro municipio, no hacen ningún tipo de inversión. Y lamentablemente este municipio es sumamente rico, pero lleno de miseria. Es lamentable decir así. Resido en La Paz Vitorino y tengo siete años en esta situación desde que desde el presupuesto participativo nunca lo he visto. Oye Canez fue declarado municipio hace unos 13 años y a pesar del poco apoyo de las autoridades locales han hecho obras muy pocas para el apoyo de la juventud. Apenas esta biblioteca cultural de la juventud que vieron en pantalla.